Hoy toca un mini tutorial de el folleto de la feria Scrap Plus Sitges Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a Canal Cine Y pues como ya habéis visto en la introducción, hoy toca un mini vídeo, un vídeo tutorial sobre la feria Scrap Plus Sitges Ya que el año pasado me hicieron una entrevista en esa feria que si no la habéis visto os lo dejaré por aquí en la i Por si sois nuevos en el canal o si no se os pasó para que lo podáis ver y podáis ver como estaba nerviosa ese día Así que este año Esther que es la que nos organiza todo este tema de la feria Nos ha pedido a mi y a otras 3 youtubers, os sonará muchísimo ya que el año pasado también hicieron a ellas 3 entrevistas Una de ellas es Ima de Atik Scrap y también Ana del Rincón de Rilla Así que a nosotras 3 nos han pedido este año si podíamos hacer un pequeño vídeo, un vídeo tutorial Para enseñaros cómo se puede alterar su folleto Así que no me voy a enrollar más, vamos a ver cómo he hecho este folleto para la feria Scrap Plus Sitges 2017 Voy a utilizar estas dos hojitas imprimibles que ha diseñado Marisa Bernal para la quinta edición de la feria Scrap Plus Sitges Este folleto lo podréis encontrar imprimible en la página web de la feria que os lo dejaré en la cajita de información Recorto la primera página que sería la parte de la estructura exterior y después la parte de dentro que sería la programación de la feria Una vez recortados ambos vamos a hacer unos pliegues Si os fijáis en el diseño veréis unas pequeñas marquitas Yo lo que hago es repasar esas marquitas con aquí con la plegadera para después marcarlos y hacer el doblez Así que paso por las dos líneas centrales Después paso por esta parte de aquí Esta pestañita de aquí que iría hacia adentro Y esta mini pestaña Con esto ya tendríamos toda esta parte doblada Así que ahora vamos a forzar estas dobleces y vamos a plegarlo Empezamos a plegarlo por aquí para que veáis que queda un lomo muy muy finito Y después esta parte que sobresalía pues era el bolsillo de la parte interior Doblo estas pestañitas hacia adentro para que este bolsillo tenga mucha más capacidad Con esto tendríamos la parte exterior Para la parte de la programación simplemente vamos a marcar justo por en medio como estáis viendo Y también en la pestañita que esta pestañita iría por la parte de adentro Vamos a doblar todas las partes Si os fijáis esto iría así Ahora aparte en dos cartulinas vamos a recortar los mismos tamaños de la programación Es decir a unos 32,8 centímetros por 11,5 Esto lo haremos dos veces ya que esta parte tendrá como dos hojas Una vez ya tengamos estos rectángulos recortados Vamos a doblarlo justo por la mitad Después vamos a hacerle dos marquitas a dos centímetros por arriba y a dos centímetros por abajo Con un punzón vamos a pasarlos por aquí y vamos a hacer así un pequeño agujero Una vez hecho esto reservamos esta parte y vamos a transformar la parte de la programación en un bolsillo Para eso vamos a pegar primero esta pestañita de aquí con cinta doble cara Y luego vamos a poner por la parte inferior también cinta doble cara Con esto crearemos una especie de bolsillo dentro de un bolsillo Con una troqueladora de mano de círculos como esta de aquí vamos a troquelar un semicírculo por la parte de arriba Con tinta de estrés en concreto esta de aquí Salty Ocean Vamos a desestresar todos los bordecitos de este sobre y también de la parte exterior Para que este folleto sea un poquito más resistente voy a utilizar aquí una plastificadora Para eso voy a utilizar una funda de plastificar Voy a poner la parte externa desplegada por aquí y esto lo pasaré por la máquina Esto lo que va a hacer es que con el contacto del calor se va a derretir y se va a plastificar Yo lo paso una segunda vez para que no hayan burbujas y se quede todo bien plastificado Con unas tijeras voy a recortar todos los sobrantes dejando la parte exterior toda bien recortadita Ahora iremos plegando por los sitios donde hemos plegado antes Para eso vamos a utilizar la plegadora para remarcar mejor esos dobleces y ayudarnos a que se plegue mucho mejor También lo vamos a hacer por la parte del bolsillo Las pestañitas de este bolsillo tenemos que pegarlo con un adhesivo bastante potente En concreto estoy utilizando aquí un tacky glue que se ve que pega todos los componentes Pero si no tenéis este pegamento podéis utilizar una pistola de silicona Podéis utilizar otro pegamento que sea así de potente Para que se ayude a pegar un poquito mejor utilizo unas pinzitas y lo dejo reposar Mientras esperamos a que se seque podemos aprovechar para decorar las dos paginitas que hemos recortado extras Estas dos paginitas que hemos recortado nos puede servir por ejemplo Para añadir aquí en nuestro folleto la lista de las compras que queremos hacer en la feria O simplemente para guardarlo de recuerdo Para guardar el recuerdo para poner fotitos vividos durante ese día Y así tener este folleto como un recuerdo Como un recuerdo como si fuera una especie de mini álbum Entonces lo que yo estoy haciendo es estampar sellos de estrellitas con la misma tinta que he utilizado de borde También lo que hago es utilizar las tiras que también he impreso antes con todo También Marisa Bernal ha diseñado estas tiritas de aquí que simularían una especie de washi tape Pues también estoy aprovechando estos restillos para que veáis que con poquita cosa puede quedar bastante chulo decorado Una vez decorado volvemos otra vez a la parte exterior que ya tendría que estar seca Si no pues lo dejamos secar tranquilamente Vamos a marcar un puntito a los dos centímetros por la parte de arriba y también dos centímetros por la parte de abajo Con un punzón vamos a abrir estos puntitos creando así unos pequeños agujeros Tal y como hemos hecho antes en la parte interna Una vez perforados ahora vamos a utilizar un hilo y una aguja Vamos a coser la parte interna a la parte externa Para eso vamos a meter primero el hilo por uno de los agujeritos y el otro lado que nos sobraba por el otro lado Teniendo así las dos hilos por dentro Vamos a empezar por la parte de abajo Así que el hilo que ha salido por la parte de abajo lo metemos en el agujerito que tengamos más próximo que es el de abajo Pasamos al agujerito de arriba y de este de arriba pasamos a la parte exterior Ahora vamos a utilizar el hilo de arriba es decir el hilo que aún no hemos utilizado Este hilo lo vamos a sacar por la parte de arriba Un ensacado pasaríamos a la parte de abajo Y saldríamos por el último agujero que sería el de abajo del todo Con esto tendríamos los dos extremos por la parte de fuera Y solo tendríamos que ir apretando poco a poco sin prisas y sin cargarnos los papeles Para que quede un poquito más cookie le añado un charm de estrellita Lo que estoy haciendo es meterlo por uno de los extremos Y una vez hecho esto le hago un nudo Con las tijeras recorto el sobrante Con esto ya tendríamos aquí el folleto listo Solo tendríamos que meter lo que es el bolsillo dentro del bolsillo como este de aquí Esta zona de aquí voy a aprovecharla también para decorarla un poquito Utilizando también una de las cositas que ha diseñado Marisa Bernal Y que venía con este folleto Que son estas partes de aquí que son como el título de la feria Lo pego con mono aqua Pues ahora sí este folleto estaría listo para llenarlo de compras Para llenarlo de recuerdos de lo que queramos Si os fijáis es muy chiquitito pero tiene mucha capacidad Y como cierre utilizo una pequeña pinzita como es esta de ahí Que es una pinza de oficina Para que se cierre y que quede todo bien cerradito y resistente Pues bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado mi propuesta para este folletito de aquí Que bueno que lo he hecho pensando especialmente pues para que podáis guardar recuerdos Para que podáis hacer una pequeña lista de las compras allí en la feria Y también impermeable Ya sabemos que en las ferias de Sitges Scrub plus Sitges suele llover un montón Así que al menos que si se nos moje no se nos ponga ya mala portada Que esperemos que este año no pase esto Y que haga tan buen tiempo como el año pasado Pues bueno chicos y chicas Como ya decía antes También estos días van a haber otros videotutoriales De las otras youtubers que también hicieron la entrevista en Sitges Que vuelvo a repetir es Imediatic Scrap Y también Ana del Rincón de Ria Así que mañana podréis ver uno de ellos Y al día siguiente también Para enterarte de todo esto ya sabéis Tenéis que seguir a Scrap plus Sitges Que tiene Facebook para enteraros de todo y todas las cositas Que están montando Que yo tengo unas ganas tremendas de ir Ya que también montaremos una quedada Yo os daré información de la quedada que haremos en Sitges En Scrap plus Sitges Para que estemos todas, hagamos fotito y nos lo pasemos genial Pero ya os haré más información Así que tener en pensamiento Eso que haremos una quedada Muy chula Pues bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado este folleto Espero que os haya gustado mi interpretación Así que si os ha gustado ya sabéis darle a me gusta Si me queréis dejar un comentario por aquí abajo Alguna duda Ya sabéis me podéis dejar un comentario por aquí abajo Y si no te has suscrito ya Y no te quieres perder estos videos Y muchos más de Canal Femigui Te recomiendo que te suscribas Pues bueno chicos y chicas Muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!